El trigo, a los carros Tanta adrenalina sube a mi cabeza Miro como bailas y sale el fuego de tus caderas Y con un tambor tú y yo vamos acercándonos Es la tentación que me vuelve loco y me desespera Y es que tu cintura, mi cintura y locura Me vas atrapando, me vas elevando Y es que está en tu cuerpo nena, que respira vida nena Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que ritmo tesora, baila que báilame Acércate un poquito sándome Baila que ritmo tesora, baila que báilame Regálame tu hechizo de mujer Ay, 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 ay Tú bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Y me echaste al candelero Ay, ay, ay Tú bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Mira niña si te quiero Pero ven y baila Síguete acercando Que con tu sabor que es caribe y sol seguimos gozando Tu ritmo se ve mi amor cuando cae tu sudor Y tus movimientos parecen más que un canto sagrado Y es que tu figura de su vuelta y luna Que me va atrapando, me va alucinando Y es que está en tu cuerpo nena, que respira vida nena Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que ritmo tesora, baila que báilame Acércate un poquito sándome Baila que ritmo tesora, baila que báilame Regálame tu hechizo de mujer Ay, ay, ay Tú bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Y me echaste al candelero Ay, ay, ay Tú bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Mira niña si te quiero Eso Ahora sí Te quiero Ahora sí Te quiero Ahora sí Te quiero Baila que baila Baila que baila Baila que baila Baila que baila Gracias.